Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También hay otras formas, aquellas personas que sepan quechua y también pueden decir de qué otra forma se dicen. Eso es lo que yo me acuerdo. Bueno, también decir que voy a leérselos un poquito lo que está escrito del Grupo Osono en este artículo del diario 1.p. Y una vez leído vamos a ver el video. Pero antes quiero mandar también saludos a nuevos suscriptores y aquellas personas que también me han escrito, como ser Florencia Guamanquillay y Jorge Yapuri, que sean bienvenidos y que espero que disfruten de todo lo que se hace en este canal. Y también doy la bienvenida a aquellas personas que no les saludo porque no los veo que se han suscrito o no hay ninguna notificación, que sean bienvenidos. Así también les mando saludos a todos y a los que integran en este canal. Ahora sí voy a leerles un poquito del Grupo Osono. Aquí está el Grupo Osono. Esta es la foto ahí. Dice, un conjunto boliviano Osono integrado por músicas de la ciudad de Cochabamba sea lista para llegar a Lima para participar en un concierto en el que se hermanarán folclore de Perú, el Valle del Montano, Mantor, Mantaro y Bolivia. El evento está programado para el domingo 3 de septiembre en el colegio internacional de Puno. Eso ya sería en Perú, ¿no? Eso es lo que dice este artículo. Después, a ver, el colegio, a ver, el evento de programa para el domingo 3 de septiembre en el colegio internacional Puno de ATAB Las Torres, yo creo que es la avenida Torres 349. También nos visitarán la banda Proyección Murillo, integrada por maestros, músicos, protagonistas del famoso Carnaval de Oruro. Bueno, eso es lo que he encontrado. También he encontrado su Facebook, pero me parecía leer más esto que el Facebook, porque en el Facebook no tiene mucha información. Que digamos, sí tiene bastantes seguidores, eso les puedo decir que sí, pero aquellas personas que ustedes, aquellas personas que sepan más de este grupo, que no sé cuándo se ha fundado, cuántos años ya tiene este grupo, todo eso pueden comentar en la caja de comentarios. Ya vemos que también es un grupo ya nacional e internacional porque ya han salido fuera de nuestro país. Ahora sí, vamos a ver el video. Por el escenario que han puesto es para recordar a alguien, ¿no? ¿Cómo llora el charanguito? Amorcito mío, amorcito mío, te fuiste para el cielo y me dejaste llorando. Prometimos amarnos hasta la muerte, y tú cumpliste esa promesa que juramos en el altar. Si Dios te quiso a su lado, como un ángel tú siempre serás, me haces falta de verdad, llévame contigo mi amor. Si Dios te quiso a su lado, como un ángel tú siempre serás, me haces falta de verdad, llévame contigo mi amor. Si Dios te quiso a su lado, como un ángel tú siempre serás, me haces falta de verdad, llévame contigo mi amor. Si Dios te quiso a su lado, como un ángel tú siempre serás, me haces falta de verdad, llévame contigo mi amor. No hay dolor, pero a veces el apego que tenemos a nuestros seres queridos hace que se sienta ese dolor en el corazón y al recordarse... Al menos a mí se me hace un nudo en la garganta al escuchar con la fuerza que canta, con sentimiento que canta esta canción. Yo creo que esto han hecho como un homenaje a todas esas personitas que están en las fotos, como dije, y también a aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Yo creo que se identifican muy bien con esta canción porque quién no quisiera estar con el amor de su vida si al menos han tenido una relación estable y hasta el final de sus días han estado juntos, pero uno ha tenido que partir al cielo y uno se quedó en la tierra. Eso es muy doloroso. Y no solamente para la pareja, también para los hijos, para todos aquellos. Yo creo que ayer también hemos escuchado una canción similar, no antes de ayer, hemos escuchado una canción similar de una señora que hizo como un homenaje a su marido, ¿no? Que también añoraba todo lo que él le hacía en vida a ella, pero lamentablemente no lo pudo dar el último beso, como decía. Y aquí en este caso, ¿con qué amor canta? Pero al mismo tiempo ese dolor, la voz, los artistas, la guitarra, el charango, la zampoña, las patitas de oveja, todo ese sonido. Y al último la trompeta cuando entró. ¡Fua! Eso sí que ha sido como para echarse a llorar, pero... Yo no sé, señoras, señores o señoritas jóvenes, los que estén viendo, espero que no estén pasando por esta situación. Lo único que les puedo decir es cuidarse con este COVID que es a nivel mundial, esta enfermedad. Lo único que puedo decir es cuidarse, ya anteriormente les he dicho cómo pueden cuidarse, es dejar en la puerta de casa o fuera o dentro una percha y en la puerta de afuera o con una cajonería, un zapatero, poner ahí sandalias y poner los zapatos que van... que llegan de la calle y se quitan y agarran las chanclas y ponen los otros zapatos en otros lugares donde no están las sandalias que se van a poner para entrar a la casa. Evitar todo eso, quitarse la ropa, luego entrar a casa, lavarse la mano con jabón, que es lo más... el jabón hace que te limpie bien las manos, que elimine las gérmenes, que alcohol, que cualquier otra cosa. Mantengámonos unidos y también... pero a salvos. Nadie va a hacer el... ¿cómo les puedo decir? Nadie nos va a cuidar si nosotros no lo hacemos porque también es parte de nosotros. También tenemos que tener esa educación cívica, como se dice, para que todos los que convivimos en este mundo tengamos salud, como se dice, y bienestar para seguir adelante. Espero que... a mí me duele, pero espero de corazón que no lo estén pasando. Uno de los suscriptores que estaba aquí, que se llama Bruno, que yo no le conozco, pero él está... me parece que estaba su mamita enferma, me parece que no, no sé de qué, porque algo me comentó, pero espero que no haya pasado nada, porque hace días que no comenta, no dice nada, y pienso que algo ha pasado, y de verdad, si es que ha pasado algo con su mamita, de todo corazón, que sea fuerte y que siga para adelante. No, 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 no. La gente va a hacer que las familias se compren de la vida de los niños, y de las familias, y de las familias que les buscamos a la vida. En realidad, el país se encuentra en una pieza. Y la gente se encuentra en un lugar de ayuda, y la gente se encuentra en un lugar que se encuentro en el futuro. Xa inan tanini, he chapis gankuna, hina pasasankichis, kay, o mamakichis o tatakichis o gosakichis o añopun, o armikichis. Arie ilhaki, ilhaki mana, ilhaki mana ni imanchu. Xantas pero arie zipunya eh, hanahpachapi. Hanahpachapi jesu ankaza, xa ipikosanya, manany sufrisanjo, xa erikus no ganjus kusis, kakaranchdien. Y eso es lo que yo quiero decir. El tema de la vida es la que se encuentra en la vida de los niños y los niños, los niños y los niños y los niños. Más información www.youtube.com 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 Que juramos en el altar Si Dios te hizo a su lado Te extraño mi amor Como un ángel tú siempre serás Me haces falta de verdad Llévame contigo mi amor Si Dios te hizo a su lado Te extraño mi amor Como un ángel tú siempre serás Me haces falta de verdad Llévame contigo mi amor Wow Bueno Espero de corazón Que aquellas personas que estén pasando Por esta situación Más que todo aquellas personas Que han amado de verdad Con ese corazón Con ese amor Hasta el último día Mi pésame para todas esas personas Espero que sean fuertes Y que salgan adelante Ojalá ¿Gracias? ¿Ruro no? ¿Ruro no? ¿Ruro no? ¿Ruro no? ¿Ruro no? hasta hoy una y que camano acá un canine una cosa que hay que cantar o a nini chapisa tianca y como sangu kai video tau pitch con un coche video está chaps uyarita un waga congan kucherex no hay que no a nini aves kaita que chamo ni son guan chisman waga ya o guanches y maraiko takiskan causa y ninchispi pasan eh chalecos Lástima de la Economía de la Universidad de Francia como siempre lo que he dicho espero que de verdad no estén pasando eso es por eso que les digo que las canciones a veces llegan en su momento y yo creo que a muchas personas que les ha pasado lo que está cantando esta canción derramarán una lágrima porque llega al corazón llega y es por eso que digo la canción transmite la que de la canción se puede aprender muchas cosas de la canción puedes ver sus sentimientos dolor alegría de todo de todo espero que les haya gustado sin más que decir comenten darle dislike compartan suscríbanse pinchen notificaciones todas también los que quieran ir a instagram a seguir me pueden seguirme y nos vemos en el próximo vídeo gente